Señoras y señores, estamos en TV Revista Internacional Teleto y Fama, Variedad del Espectáculo y le doy una cordial bienvenida a un gran personaje, un gran artista, Napoleón Mercado, el popular Napelao, bienvenido Napoleón Aquí estoy, me están saludando aquí, aprovecho y saludo a los colegas y mientras, es un gusto, mientras transmito el saludo cordialísimo aquí por el encuentro con este viejo amigo de los medios de comunicación y le estaba comunicando pues que llegué de Estados Unidos ya como que a radicarme una vez más aquí en mi amada Patria porque acabo de organizar, de establecer una fundación que se va a llamar El Amor Verdadero y esta fundación le va a regalar a Teletón y a la fundación por la paz y la reconciliación y al mismo gobierno por la finalidad de lograr la paz Entonces, es una producción musical que da mensajes con toda la enseñanza y el mensaje constructivo y positivo y fraternal y amoroso y aquí estamos aquí en el centro Villamayor por eso estoy hablando un poquito duro porque como hay bastantes artistas saliendo del escenario comunicándole entonces esto que la fundación El Amor Verdadero va a donarle a Teletón de la fundación por la paz y la reconciliación para que todo lo que produzca la venta de este CD son dos temas míos también está incluido como un recorderio a la gente que no se acuerda de Napoleón Mercado y de los rivales Medallón y la Cantaleta el famoso Medallón y la famosa Cantaleta y de último un mensaje de un poema de Jorge Robledo Ortiz denominado Vuelve, hermano falsísimo Bueno maestro, recuerdenos un poquitico como dice el Medallón y la Cantaleta Te garantizo que don Gidel Ay, a pesar que tan pobre soy que mucho dinero podrás tener pero nunca te da lo que yo te doy Ay, no pierdas la idea San María Que te llevo en avión Para Montería Ay, no pierdas la idea Que de verdad Que te llevo en avión Para Bogotá Para Bará Para Bará Así es el Medallón Aquí está un colega Luis, la Cantaleta, ¿cómo que dice? Un colega aquí ayudando con los coros porque tú no te acuerdas de los coros, ¿no? Listo, listo No, no, no Aquí viene el colega Bueno, la Cantaleta ya Quien más recuerda de la Cantaleta son las mujeres que son las que la ponen ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y ahora qué vas a hacer que para dónde vas que si no tomas más que con quién ha salido Bueno, ya el resto ya el resto lo dejo ahí para que se acuerden tanto los hombres como las mujeres Ahora el coro Ay, me tiene loco todo el día con esa Cantaleta Ay, me tiene loco todo el día con esa Cantaleta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa piedra suelta Pobre mujer, ¿no? Mira cómo le dicen Piedra suelta Yo aprendí a bailar con Napoleón Mercado como el pancito que hacía, ¿eh? Según Marco Ricci hizo un baile lobo Bueno, maestro pero ahora se va a radicar en Colombia ya que viene con fundación Bueno, estoy a dedicarme a la promoción de toda esta producción bibliográfica con todo ese mensaje como decía antes muy positivo constructivo en área de la paz y la reconciliación, ¿no? y voy así a estar un tiempo largo aquí porque yo mi ciudadanía la tengo en Estados Unidos pero voy a quedarme aquí un tiempo largo aquí en mi amada patria Hablando todo un poquito ¿Usted en algún momento hizo o ha pensado en hacer un homenaje a Jairo Patelina? Bueno, lo hice y no, no tuvo no tuvo la acogida que yo pensé que pudiera tener y precisamente dentro de esta producción musical viene un tema mío como letra mía y música mía únicamente con el arreglo de la plegaria vallenata porque la plegaria vallenata mucha gente no está consciente de que hay un mensaje irreverente, ¿no? de ofensa a Dios o al Padre Creador entonces el tema mío se va a llamar la plegaria sensata para concientizar a los que todavía siguen cantando la plegaria vallenata que bien que me perdonen pues el dipunto Gildardo Montoya como autor y mi hermano mi amado hermano Jairo que también me encantó el tema pero ya con base a tus preguntas te estoy dando todos estos datos ¿no? ahí va a salir ese tema con con el mismo arreglo de la plegaria vallenata o sea yo la plegaria sensata bueno maestro pues ¿no? sus palabras y cómo me alegra verlo bien y usted sigue siendo nuestro personaje nuestro artista gracias nuestro pelado Napoleón Mercado con los rivales de Colombia y esperaremos muy pronto verlo y tenerlo en grandes shows especiales ¿no? en vivo ¿cómo no? quiero más o menos dar además del tema que acabo de mencionar el primer tema va a ser la cumbia de la paz y la reconciliación ¿no? muy bueno otro tema que va a ser ya para Teletón y para la paz otro tema dedicado únicamente al perdón ¿no? para que la gente pida el perdón cantando o con música ¿no? un tema también en homenaje a Gabo a Gabriel C. Márquez también un tema en homenaje a Elkin Patarroyo y con la misma música y arreglo de ese tema un homenaje a nada más y nada menos que para Bill Gates así que son doce temas completados con El Medayor y La Candeleta y el poema por el hermano Francisco Maestro muchas gracias que Dios lo bendiga vamos a continuar lo que un día empezamos y es esa ardua carrera en Napoleón Mercado mil gracias y estaríamos con usted muy pronto y gracias a ti y mucho saludo y abrazo cordial para todo mi pueblo colombiano para Talento y Fama ¿qué mensaje? ¡Ah! ¡Cómo no! y gracias por lo que me toca gracias ¡Talento y Fama!